Miren, la idea ya es en la actividad 2 hacer como una matriz, una matriz compuesta de filas y columnas donde podamos estar colocando varios entornos gráficos. ¿Cómo así? La idea es aquí en este punto, en este punto que tengo eso que esté compuesto de varias líneas layups horizontales y verticales para colocar varios elementos gráficos. Puede ser un botón subida, bajada a la izquierda, a la derecha, si están manejando un ascensor que suba y baje, si están manejando un carrito a la izquierda, a la derecha, si están pidiendo pizzas, varias pizzas ahí. Entonces necesito que eso esté compuesto, primero, de que esté compuesto de un línea layup, de este línea layup que sea un línea layup horizontal. Entonces ahí está un total horizontal. Y el línea layup horizontal a su vez está compuesto por tres verticales, por tres verticales. Ahí está compuesto por tres verticales, ¿vale? Y esto lo voy a manejar, esto lo voy a manejar repetidos tres veces. Entonces lo voy a repetir tres veces. Entonces acá tenía un línea layup horizontal que estaba compuesto por tres verticales y lo voy a manejar tres veces igualito. Control-C, Control-V y Control-V. Ahí ya tengo mi línea layup vertical, mis tres horizontales, cada horizontal compuesto por tres vértices, ¿vale? El de la mitad me va a servir para dar espacios y en los otros puedo estar colocando imágenes, botones, botones, íconos, en fin. Puedo estar colocando distintas iconografías con funcionalidades. Eso es lo que quiero hacer. Presten atención. Ese es como el diseño que se quiere hacer. Entonces vamos a tomar aquí otra vez un pantallazo y lo voy a volver a diseñar, tan solo diseñar, no empezar con el código. Y de esto lo voy a pasar a un Paint para tratar como de empezar acá. Entonces este es mi Constrain Layup. A mi Constrain Layup le voy a meter aquí uno grande, un grande horizontal. Y dentro del horizontal a ese lo voy a dividir en tres horizontales. Entonces a este lo divido en un horizontal por aquí, otro horizontal por aquí, pero todos iguales, ¿no? Que sean de las mismas dimensiones. A veces quedando esto como pedito. Entonces uno, dos, tres horizontales que quedarán todos como iguales, pero bueno, no están quedando iguales. Y entre esos tres horizontales, a su vez cada horizontal lo voy a dividir en tres verticales. Ahí va un vertical, acá va otro vertical y acá va otro vertical. Entonces cada horizontal está dividido en tres verticales. Bien si un horizontal es el que tiene todo. Un horizontal que es el negro, el que tiene todo. O sea que si es así, vamos a arrancar. Entonces primero meto un Constrain Layup horizontal. Un Layup, voy a meter un Layup horizontal, veamos. Voy a meter un Layup horizontal. Este Layup horizontal centradito, que quede centradito. Ahí, ahí quedó centradito. Ahí quedó centradito mi línea Layup horizontal. Está muy grande. Sí, se nota que está súper grande esa línea Layup horizontal. Ahora, el Lineal Layup horizontal va a estar dividido con tres subhorizontales. Dentro de esos tres van tres horizontales, así como ya hacíamos aquí en el Paint. Entonces mira, uno, dos y tres, tres horizontales. Antes de hacer eso, voy a colocarle un nombre a este, a este Lineal Layup horizontal. Tengo que colocarle un identificador, así como hacíamos en la anterior actividad. Entonces en la anterior actividad, por acá, yo le había dicho en la anterior actividad, que este se iba a llamar, ¿quién era? Que este se iba a llamar Lineal Layup vertical 11, Lineal Layup horizontal 11. Entonces tengo que colocarle nombres a esto. Este era Lineal Layup horizontal 11. O sea, que este va a ser mi Lineal Layup, ¿qué? Mi Lineal Layup, no puede ser el 11, porque estamos en el segundo Constrain Layup, va a ser el 21. Mi Lineal Layup horizontal 21. Y dentro de ese vienen varios. Y dentro de ese vienen varios. Entonces, dentro de ese vienen varios. Antes de seguir, tengo que arreglar todo lo que son las dimensiones de este Lineal Layup. Voy a orientarme con el Lineal Layup anterior que hice. Yo a Lineal Layup horizontal, ¿cómo lo coloqué? Le coloqué que iba a ser tipo Grab Content y Grab Content, ancho y largo. Entonces voy a hacer lo mismo a este. Va a ser tipo Grab Content. Este Lineal Layup horizontal que acabamos de colocar como 21, ¿cierto? Que está en el segundo Constrain Layup. Primer Lineal Layup horizontal va a quedar de ancho y largo, tipo, ¿con tipo qué? Grab Content y tipo Grab Content. Otra vez, ¿cómo era? A ver, este cuando lo tomaste. En Lineal Layup horizontal dijiste que era Grab Content y Grab Content. O sea que, que esta Lineal Layup que acabo de colocar, lo voy a colocar tipo Grab Content y Grab Content. Vamos a ver, entonces va a quedar Grab Content y Grab Content. A ver, ¿dónde está esto? Y lo cogí y lo, uy no, ¿yo qué hice? ¿Yo varié algo? Yo varié lo que no era. No, yo varié otra cosa. Como que yo tomé y varié otra cosa. No sé qué fue lo que varié, pero varié otra cosa. De acá, de acá, de este, de esta actividad, en el árbol de componentes, en Lineal Layup 11, en Lineal Layup 11, ¿cierto? Está tipo Grab Content, tipo Grab Content y Grab Content. Eso es lo mismo que voy a coger para la Activity Main 2, ¿cierto? Esta es Lineal Layup horizontal 21, lo quiero que sea Grab Content y Grab Content, y este que sea Grab Content también. ¿Listo? Entonces, se redujo, se redujo a casi nada, por no decir nada, se redujo a nada, ¿vale? O sea, se hizo muy, muy pequeñito, pero ahí está. Ahí está, ahí lo tengo. Yo tengo mi Lineal Layup, para este caso, mi Lineal Layup horizontal 21, tipo Grab Content y Grab Content, ¿vale? Con una referencia absoluta en X y Y. Bueno, a ver, dentro de este, dentro de esta Lineal Layup, ahí está saliendo un errorcito. Ahorita le hago lo que son las integraciones. Dentro de este Lineal Layup, venimos a trabajar, ¿qué? Venimos a trabajar tres Lineal Layup vertical. Van a ingresar tres Lineal Layup vertical, así como hicimos en este ejercicio. O sea que, cuando voy al código, entonces, voy a tomar los Lineal Layup que había metido antes, los verticales. Dentro del horizontal, había metido tres verticales. Mire, cogí este y metí este vertical, sin el botón, todavía el botón a mí no me interesa. Entonces, dentro de este, voy a meter este vertical, viene dentro de este. Ahí dentro de este viene el vertical. Pero, acá falta el botoncito de cierre. El botoncito de cierre de esta Lineal Layup. De esta Lineal Layup, por acá viene el otro vertical. Entonces, acá ya metí uno. Me falta el botoncito de cierre de esta Lineal Layup. El siguiente vertical. Y me falta el último vertical. Entonces, Lineal Layup y me falta este último vertical. Control C. Y coloquemoslo acá. Todavía la puerta de cierre no está. Entonces, acá está el siguiente Lineal Layup. Y falta la puerta de cierre de este para que no nos arroje error. Control C y Control V. Ya está la puerta de cierre. De esta Lineal Layup. Lineal Layup. Lineal Layup. Entonces, ya dentro del Lineal Layup, horizontal, grande. Ya tengo mis tres verticales. Por acá hay un error. Acá hay un error. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Acá hay un Linear. Acá hay un errorcito. Creo que debe ser que no está integrado todavía Lineal Layup al Constra en Layup 2. Y hay que renombrar esto Lineal Layup de mi segunda actividad. Están en la segunda actividad y es el primer Lineal Layup vertical. 21. O sea que esta es segunda actividad. Segundo Lineal Layup vertical. Y esta es segunda actividad. Tercer Lineal Layup vertical. Ahí ya están todos. ¿Vale? Sigo teniendo este error. Creo que esto va a ser porque no está integrado el Lineal Layup horizontal a lo que es Design. Todavía no está integrado. ¿Vale? Pero desde acá yo ya puedo darme cuenta que si se nota, ya tengo mis Lineal Layup. Uno, dos y tres, los verticales que están dentro del horizontal, que están dentro del horizontal. Ahora hay que empezar a integrar ese Lineal Layup horizontal, el que contiene a todos los Líneas Layup. Son importantísimos los Líneas Layup porque te dan orden, te van a dar orden, un norte de orden. Pero es algo complicado el manejo. No es fácil el manejito, es algo complicado. Bueno, entonces acá ya tenía mi Lineal Layup horizontal, el vertical, vertical y vertical. Hay que empezar a ponerle un orden a esto. Entonces, para ponerle un orden a esto, quiero ayudarme, como lo habíamos colocado el orden, pero el Lineal Layup desde el anterior, desde la actividad uno. Bueno, a esta Lineal Layup vertical, a esta Lineal Layup, ¿cómo fue que lo trabajamos? Lo trabajamos, colocamos Lineal Layup vertical 11, que estaba Lineal Layup vertical, no, el horizontal, el horizontal este va a graph counter, graph counter, el Lineal Layup, el Lineal Layup estaba 123 y 100 dp. El vertical 11, eso es lo que le voy a colocar acá, 123, entonces, a este vertical le voy a colocar 123, ya está, 123 y 100. Digamos, este otro está 123 y 100, y esto está 5 y 100, no sé si en este, en el Lineal Layup vertical, el de la mitad, ya había colocado 5 y 100, si está ahí bien. O sea, ¿qué de acá? Pues yo creo que de aquí, lo que queda pendiente es cómo empezar a integrar todo. Tal vez se, venga a ver, coloquemos esto de tipo design, tal vez está todo otro así. Sí, sí, está súper, creo que al Constraint Layup se empezó, ¿cómo va a desconfigurar todo? Lineal Layup horizontal, dentro del horizontal está el vertical, vertical y vertical. Y el Imagine View está acá, el Constraint Layup, o el Constraint Layup tuvo un problema. Por aquí el Constraint Layup, yo dañé algo del Constraint Layup. Mire, en el Constraint Layup 2, lo coloqué GraphPonted y GraphPonted. Cuando quería cambiar el Lineal Layup vertical, colocar el GraphPonted, lo que hice fue cambiar el Constraint Layup. Ahí le embarré. Entonces, para arreglarlo, me devuelvo y veo el otro Constraint Layup, cómo estaba trabajado, el Constraint Layup del otro, mi Constraint Layup 11, cómo estaba trabajado. Entonces, veamos cómo estaba trabajado el Constraint Layup 11, este, que acá le coloqué, le quité los términos del Constraint Layup. Era MashParent y MashParent para el Constraint Layup. Entonces, la actividad Main 2, el Constraint Layup, la estoy embarrando porque lo coloqué GraphPonted, y no es GraphPonted, sino MashParent. Y MashParent. Miren la diferencia que se va a hacer. Espere que acá me comí unas comillas. Es MashParent. Entonces, miren lo que, miren ahora sí, ¿ven? MashParent es que coge todo el contenedor que lo tiene el Constraint Layup. El que tiene el contenedor Constraint Layup, ¿quién es? La actividad. O sea, que le está cogiendo todo lo de la actividad. Toda la actividad, ¿vale? La está cogiendo. Ya tenemos bien la imagen, pero vi aquí, tal vez todavía no está bien puesto nuestro. Todavía no está bien puesto quién. A ver, venga. No está bien puesto todavía nuestro. Línea Layup vertical. Todavía no está bien puesto. Míralo. Todavía no está bien puesto. Línea Layup vertical 11. Bueno. ¿Por qué no está bien puesto? Porque no está integrado a mano derecha, a mano izquierda. Entonces, cojan su línea Layup horizontal. Cójalo a mano derecha y llévenlo a la pared derecha. Cójalo a la pared izquierda y llévenlo a la pared izquierda. ¿Vale? Por acá voy a colocarlo a la pared de abajo por ahora. Porque acá vienen más cosas, más elementos. Entonces, línea Layup horizontal a la pared de abajo se va a integrar. Ya se integró. Y la imagen está contenida al piso de arriba del Constraint Layup. O sea que mi línea Layup, mi línea Layup horizontal va a estar contenido a la imagen. Ya. Ahí ya quedó referenciado. Ya quedó bien referenciado. De pronto faltaría hacerle una reglita al línea Layup horizontal que quede como a 20 dp de la imagen. Entonces, coloquemosle que línea Layup horizontal quede como a 20 dp. Eso lo hacíamos, si mal no me estaba acordando, desde el otro lado, la actividad 1, desde la actividad 1, cuando llegaba la actividad 1, por aquí, por aquí, text view, text view, ¿no? El línea Layup, ¿dónde está el línea Layup? El línea Layup. Entonces, orientación, no, el vertical, el horizontal. El horizontal, línea Layup, horizontal, grab content, grab content, margin top. Un margin top, es este margin top, ¿vale? Mire que también le metí centradas, bueno, la orientación que era horizontal. Voy a coger y copiar todo esto. Voy a coger control C, recopiar esto, que está en dónde, en mi actividad main 2. Voy a ir a mi actividad main, está en mi actividad main 1, voy a la actividad main 2. Me voy a trabajar el línea Layup horizontal tipo código. Entonces, quiero empezar a coger el línea Layup horizontal para que me quede como centrado, ¿vale? Para que empiece a quedar centrado. Cogí todo, los atributos que le había copiado al otro línea Layup horizontal y los voy a colocar por aquí abajito. Los voy a colocar por aquí. A ver qué me sirve y qué no me sirve de todo esto. Entonces, ¿de acá qué me sirve? Grab content, ya está, grab content. ¿Cómo se llama? Este se llama línea Layup horizontal 11. El margin top, a este le voy a colocar un margin top, es decir, desde la imagen hasta el techo de mi línea Layup horizontal que haya un margin top. Este sí lo cojo, control X y lo pego por acá. Esto, pues ya está el grab content, grab content, o sea que eso lo puedes borrando. Todo esto lo puedes borrando. Que quede una gravedad, sí, la necesito. Entonces, que esto me quede con una gravedad. Mi línea Layup horizontal que quede con una cierta gravedad. Eso iba después del margin top. Entonces, por aquí abajito tenía la gravedad centrada, centrada horizontalmente y centrada verticalmente. La orientación, esa la tengo, mírala, acá la tengo desde que escogí en línea Layup horizontal. Pues ahí está. Entonces, pues acá lo tengo, desde acá lo tengo. Ahí está. Entonces, esta partecita no la necesito. Acá ya las orientaciones, entonces, esta parte para que vaya quedando como orientada. Ya le coloqué, que sea, parent, desde el constraint button to button off, este ya está. ¿Qué más viene por aquí? Espere, este end to end, también tipo parent, ya está. Este vías, bueno, este vías no sé, creo que no sé, lo voy a colocar. De todas formas, lo dejo ahí por si acaso al start to, start off, ya está. Ah, top to off, este top to off, también está ahí, míralo, acá está. Ah, no, top to top off. No, ese no está. Pero, este no lo voy a necesitar ahorita. Y estos dos vías, pues, dejémoslos ahí pendientes, por si acaso. A ver, veamos cómo nos va quedando. Y esto, esto, pues le puedo quitar, control X para que no me arrojen errores. Control S, guarde. Y si notaban al principio el lineal layout horizontal, me salía con un error. Porque no estaba integrado. No estaba integrado. Ahí ya está integrado, ven. De ahí está quedando integradito, ¿vale? Entonces, pues yo no sé acá, el margin top. ¿Está apareciendo esto con margin top o no? Coloquémoslo en tipo blueprint. A ver si ya el lineal, este me sale con un margin top o no. El margin top, sí, pero no, no sé. No me está dando el resultado que esperaba que tuviera una margen. Como cuando señalo este, miren que está la margen. Entonces, acá no me está dando la margen del margin top para el lineal layout. Este no me lo está dando. Voy a quitarlo. Voy a quitarlo. De pronto lo quito. ¿Vale? Se fue abajo. Y después de aquí a acá, otra vez lo, otra vez lo volvemos a colocar. Desde aquí hasta aquí. Y el lineal, y vamos a ver si el margin top ya está cogiendo o no. Monstra en gravedad. Para este horizontal no está la margin top. No está la orientación. La layout. Por acá había una margin top. Creo que es este. Acá se coloca la margin top. Son 20, si no estoy mal. Y la cogió o no la cogió. 20. No, no la cogió. Dejemos la otra vez en cero. No me está cogiendo la margen que hay de haber desde aquí hasta aquí. Que sean 20. A ver. Trolls, guardemos todo ahí. Lineal layout, vertical. Lineal layout, vertical. Vertical, vertical, lineal layout que contiene a todos. Que es el horizontal. O sea que acá me falta el. Gravedad está. Pero como era que la colocaba desde el anterior. Lo colocaba el margin top. Lo colocaba era después del ancho. La margin top. Control C, control C. Y veamos si lo pegamos a este. Entonces lineal layout, horizontal 21. Por acá abajito. Creo que ahí viene. Control S. Y veamos a ver si ya me la tomó. No me la tomó bien. Control S. Y veamos si la tomó bien o no la tomó bien. No, no me la está tomando. La está tomando como quiero. Miren el lineal margin top. El margin top de quién? El margin top de. El margin top de. De quién? De mi lineal layout horizontal 11. No me la está tomando bien. Sí, la verdad no, no me está. Ahí está diciendo 20 de P. Pero, y míralo, era acá 20 de P. Pero pues no sé. No, no. Yo como con ese sin sabor. De pronto sí, de pronto no. No sé. No creo. Bueno, déjémoslo por ahí. Ahora sí. Entonces, dentro de esta lineal layout horizontal que he puesto, dentro del horizontal, he puesto por ahora, tres verticales. Por ahora tres verticales. Pero acuérdense que dentro de ese horizontal, o sea, están tres verticales, deben ir a su vez tres horizontales más. Dentro de ese horizontal, deben ir tres horizontales más. ¿Cómo así? Dentro de este horizontal, tienen que venir tres horizontales más. ¿Vale? Entonces, en el lineal layout horizontal 21, dentro de este, el total, tienen que ir tres horizontales metidos dentro de ese. Dentro de ese deben ir tres metiditos. ¿Cómo hacemos? Yo creo que en el código se facilita todo mucho más. Entonces, miren, lineal layout horizontal, estará el 21 y dentro de ese 21, tienen que ir tres horizontales. Tienen que ir tres metidos, tres metiditos. Entonces, dentro de esta lineal layout horizontal, tienen que ir tres metidos. A ver, ¿cómo los vamos a meter? Coloquémoslo a ver. Por aquí, están los verticales. Entonces, por aquí están los verticales. Entonces, arranquemos con, este era el 21, el 21, coloquemos otro que va a ser el 22, lineal layout vertical horizontal 22. Y el siguiente va a ser el lineal layout, ojo que las márgenes de esto están quedando mal, el siguiente va a ser el 23. Entonces, ahí tengo tres lineal layout horizontales, tengo tres lineal layout horizontales. Ahora, las márgenes están mal contenidos. Estos deben estar mal contenidos. Uno dentro del otro, esto debe estar en desorden. Si vemos acá el lineal layout 21, el 22, ¿dónde está el 21? ¿Dónde está? 21, 22. Y el 23 quedó dentro del 22. No, 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 señores. Entonces, a ver, acá faltó el lineal layout vertical. Acá faltó cerrar los cositos de los lineal layout. Control C. Entonces, dentro del lineal layout 21. Por acá debe acabar el lineal layout 21. Después lineal layout 22. Y después lineal layout 21. A ver, 21. Lineal layout 22. Y después lineal layout 23, acá. Acá viene el lineal layout 23. Ahora hay que acomodar los verticales dentro de los horizontales. Entonces, 21, 22 y 23, que son los verticales, deben ir dentro de los horizontales. Control X. Estos los vamos a meter dentro del vertical horizontal, que era el 21. Esto se va poniendo bien bonito. Entonces, mire, dentro del lineal layout horizontal 21, viene el vertical. O sea, el horizontal 21, viene el vertical 21, viene el vertical 22 y viene el vertical 23 dentro del horizontal 21. Ahora, dentro del horizontal 22, ahí también tienen que empezar. Espera, esta es la puerta de cierre de quién? Delinean layout horizontal. Y acá empiezan el horizontal 22. Empieza a arrancar el horizontal 22. Cierra la puerta del horizontal 22. Y el 23 arranca la puerta. Y acá al arrancar la puerta, esto está con un problema del 23. El 23 tiene un problema. ¿Qué tiene de problema? A ver, o ya lo habíamos nombrado. A ver. Uy, acá me comí también algo por acá. Ah, o puede ser que la había colocado doble. O control Z, nada, es ver si a ver. Entonces, imagine view, lineal layout horizontal 21. Y dentro del 21 viene un vertical, otro vertical y otro vertical. Cierra este lineal layout, llega y cierra este lineal layout que es el horizontal. Cierra este lineal layout que es el horizontal. Arranca el lineal layout 22. El 22, el lineal layout 22, cierra con este. Estos cosos están mal. Toca ahorita los contenedores de los lineal layout están mal. El lineal layout 22, ya cierra. Y acá arranca el lineal layout 23. Entonces, lineal layout 23 está arrancando y cierra por acá. Pero acá hay un error. Víjale. Lineal layout. Este es el 23. Este cierra el 23. Cierra el 23. O sea que tal vez esto está sobrando. Le damos control S. Y nuevamente, entonces, lineal layout horizontal 21. Lineal layout horizontal 21. Lineal layout 21. Lineal layout 21. Vertical. Estos son los verticales. Pero el lineal layout 21. O el horizontal cierra acá. Este es el que cierra el lineal layout. Ahora, lineal layout horizontal. Cierra acá. Y tengo un problema con el lineal layout horizontal 23. Acá hay un problema en lineal layout horizontal 23. ¿Qué tiene esto de mal? Acá hay un error. Acá hay un error. Bueno, quitemos todo este 23. Quitémoslo. Y copiamos nuevamente el lineal desde el 22. Control C. Y peguémoslo acá nuevamente. Pero ya no va a ser 22, sino acá va a ser 23. Ya. Bueno, control S. Guarde todo. Y me imagino lo que es. Entrarse. Entonces, lineal layout. Eso debe estar súper mal. Supremamente mal. ¿Vale? Entonces, lineal layout 22 debe ir debajo del 21. Y el 23 debe ir debajo del 22. El 21 debe ir debajo del 22. Y el 23 debe ir debajo del... 23 debajo del horizontal 22. Y horizontal 22 debajo del horizontal 21. Y no están así. No están así. El 22... No está así. Porque el 22, 21... El 21... El lineal layout horizontal 22... Están sobrepuestos. El lineal layout horizontal 22... Está sobrepuesto. ¿Por qué? Por esta vaina. Constraint Top. Imagine View. No. Ya sé. Por eso. Porque acá le estoy diciendo... Que el 22 va debajo de la imagen. No señores. Le dije el Constraint Top to Bottom Off. Y no es debajo de este señor. Es debajo de... El lineal layout horizontal 21. Es debajo de este señor. Por eso el 22 estaba quedando sobrepuesto. Entonces, quítele esto y colóquele que va a ser el 22 va debajo del 21. Control S y veamos a ver si esto sí dio algún resultado o no. El 22. ¿Dónde quedó el 22? Es este. 21 y 22. Control Z. Ahí hice algo. 21 y este es el 22. Eh, digamos que no. Digamos que no. Lineal layout horizontal 22. Debería ir abajo. ¿De quién? Del Imagine. No. Horizontal 22. Debería ir debajo del Lineal layout horizontal 21. El Lineal layout horizontal 22 debería ir debajo del Lineal layout horizontal 21. Ya que lo estoy diciendo es que es de la imagen. ¿Me lo copió? Control Z. Control D. ¿Me lo copió? Ahora sí. Control S. Creo que ahora sí va a quedar el 22 debajo del 21. Digamos. 22. Ahora sí, miren, el 22 quedó debajo del 21. El 22 ya acabó de quedar debajo del 21, pero quedó con una regla. Miren esta regla. La borré. Perdón, acá hice algo. Una burrada. Miren que quedó con un, quedó como con una top to button off. Este, como con una margen. Una margin top. Hay que borrar esa margin top desde nuestro Lineal layout horizontal 22. Por ahí debe haber una margin top. Borren esa. Esta margin top me la está bajando. Quiten esa margin top. Listo. Yo creo que ahí. Control S. Ya queda. Perdón, me quedó Lineal layout. Horizontal 22. No, esta, esta margen. Quítela. Y este debería ir. Queda Control Z. Control Z. Este. Quíteme esta margen. Delinea layout 22. Quíteme esta margen. Y esto. Debería quedar debajo de este. No, 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 no. Ahora sí, le quité de acá este. Acá había, si ven que estaba como en 50. Estaba por acá. Listo. Ya. Y ahí quedó el 22. O sea que el 23 va a tener el mismo problema. El 23 está quedando debajo de Imagine View. Y el 23 debería quedar debajo del 22. Todo esto, el 22 debería quedar dándole a este señor. Así. ¿Vale? Y quítenle lo del margin top. Que ese margin top también puede estar como invalidando. Control S. Y vamos en design. Entonces 22 quedó por aquí. Y el 23. No, el 22 y el 23. Miren este 23. Esto no. No. Que este quede subido. Uy, pero acá ya no sé quién es margin top 22. A ver, veamos desde el código C23. Quedó bien con el lineal layout horizontal 22. Ahí ya quedaron bien. ¿Vale? Así no parezcan. Pues este quedó bien. Y este, este quedó, nos quedó bien. Aunque esta partecita de abajo, esta regla de abajo no está quedando bien. Pues bueno, el 22 ya quedó casi en la mitad. Y el 23 ya está quedando casi abajo. Esta parte, borrémosla. El 20, no. Antes de borrar esa parte. Antes de borrar esta parte, voy a borrar esta parte de abajo. Que lo, que lo mete a la parte de abajo. El lineal layout 22. Uy, que lo hice. Espérense. El 23. Esta partecita diría que hay que borrarla. Y ya quedó 22. Y ya quedó el 23. 22 y 23. Y ahí están los dos. 22 y 23. ¿Vale? Entonces, ahora sí. 23 debe estar debajo de 22. Y 23, 22. También hay que quitarle esta regla del 22. El 23 debería estar quedando pegado con el que hay abajo. Este es 23. Este es 22. 23. Pero sin esta regla. 22, 23. Y al 23 debería estar quedando a este. No. Es un poquito complicado. Me parece mejor desde el código. Si entiendo el código, como se me facilita más. Entonces, a ver, el lineal layout 22 va pegado al 21. Va pegado al 21. Y el 23, el lineal layout 23, donde dice button, top to button off. Este. Top to button off. Uy, no, no, no. Acá, ¿qué pasó esto? Esta orientación, constrain, button to button off, constrain, constrain, end to end, start to start, top to button. Este señor. A este señor le falta decirle esta parte, control C, que el que, el límite que va a tener es el horizontal 21. El 23, el que tiene el límite es el horizontal 22. Esto venía abajo de, a ver, ¿cómo era? Grab content, grab content. Horizontal, horizontal. Todo este cuento, horizontal. Después llegaba un parent. Un parent después del, ¿cómo era? Orientación. Después de orientación venía este constrain. End to end, end to end, control C. Y se pegaba acá, control end to end. Después llegaba un constrain, start to start. Start to start. Y acá el top to button off. Top to button off. Acá es donde, top to button off, control C. Peguémoslo acá. Acá le pegué esto de más. Bórreme esto. Pero no va a ser con el lineal layout horizontal 21, sino que va a ser con el 22. Y control S. Ya. Y ya. ¿Qué pasó acá todo esto? ¿Qué es todo esto? Esto no lo teníamos. Start to start. Bórreme todo esto. Bórreme todo esto y control S. Control S y veamos a ver cómo están quedando. El horizontal y el horizontal. Ahí están los dos. Ahí están los dos. Ahorita cuando empezamos a meter datos o empezamos a meter ancho y largo, con los verticales, esto va tomando, va creciendo. Los horizontales van creciendo. Entonces, para meterle el ancho, los anchos, se metían, acuérdense que eran con los lineal layout verticales. Entonces, metíamos los verticales. Por acá teníamos los verticales. Era lineal layout horizontal 21, horizontal. Llegábamos los verticales. Este era el vertical, vertical y vertical. Con todos estos verticales, se le iban metiendo a quienes? Se le iban metiendo a los horizontales. Entonces, acá voy metiendo los verticales. Ya metí acá los verticales. Lineal layout horizontal 21. Este, acá viene un vertical. Este vertical, este no puede ser, por supuesto, el 21. Este debe ser el 21, 22, 23. Este debería ser el 24. El siguiente lineal layout vertical debería ser el, que, 25. Vertical 24. Vertical este va a ser el 25. El siguiente debería ser el vertical 26. Vertical 26. Y por acá, a ver. Ya quedaron puestos los lineal layout verticales del segundo lineal layout horizontal. Entonces, lineal layout, este lineal layout horizontal, horizontal, ta, 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 ta. Falta cerrar el lineal layout, falta cerrar el lineal layout horizontal. Lineal layout horizontal 22, todavía no se ha cerrado. Hay que cerrar el lineal layout horizontal. Entonces, viene el horizontal 22. Entre el horizontal 22 está el 24 vertical, 25 vertical, 26 vertical. Le falta cerrar el lineal layout horizontal. Mi lineal layout, control S, mi lineal layout, acá, mi lineal layout horizontal. Falta cerrar mi lineal layout horizontal. Este abre el lineal layout horizontal 22. Y el que está por aquí abajito, cierra el lineal layout horizontal. Este cierra el horizontal. Ya. Quedó cerrado mi horizontal con los verticales. Entonces, lo mismo tendría que hacer con el lineal layout 23, meterle los verticales. Antes de arrancar con eso, tengo que ver si me quedo bien esto o no. Ah. Algo así. Algo así. Ya tengo lineal layout horizontal 21 con sus verticales. Y el lineal layout horizontal 22 con sus verticales. Entonces, la misma vaina. Miren. Parece difícil, pero créanme que no es difícil. Miren. Tengo mi lineal layout horizontal 22. Ya a ese le metí tres verticales. Entonces, voy a coger los verticales. Cojo los verticales, control C. Y se los meto dentro del horizontal. ¿Vale? Entonces, acá tengo mi horizontal. Esta es la puerta de cierre de mi horizontal 23. Y a ese le voy a meter los verticales. Entonces, el horizontal 23 le metí los verticales. Ya no puede ser 24, 25, 26. Debería ser 26, 27. Debería ser 28. Y el siguiente debería ser, ¿qué? 29. ¿Vale? Entonces, puerta de cierre de los lineal layout. Puerta de abertura de lineal layout vertical. Cierre de lineal layout vertical. Puerta de abertura de lineal layout vertical. Cierre vertical. Último lineal layout vertical. Cierre vertical. Y por acá está el lineal layout. Esta puerta de abajo. Esta puertica de acá abajo. Esa es lineal layout horizontal. ¿Listo? Ese es el horizontal. Ahí tengo control S. Y pues veamos a ver si esto está quedando bien o no. Si está quedando bien. Control S. Y veamos a ver cómo quedó. Ya. Ahí quedaron ya. Entonces, ya quedó mi matriz. Para poder colocar imágenes. Aquí. Imágenes aquí. Imágenes aquí. Imágenes aquí. Imágenes aquí. O aquí. Lo que no está bien. Creo que es esa distancia del total. La distancia del total. Que es mi lineal layout vertical horizontal. Uno. Miren esa distancia tan grande. Esta distancia está súper grande. Esta distancia. Esta distancia está. Re graves. Ahora sí ya quedó a sólo 20. Miren. Ahí está una distancia de 20 de P. Línea layout horizontal. Ya cabe. Miren que estaba antes a una distancia. Miren. Esa distancia que estaba súper grande. No. Una distancia a ceros. Que tan sólo está en mi margin top de 20. Dándole mi distancia de aquí a acá. Ya. Y vamos al código. Oriente se alinea la layout horizontal. El horizontal. El primer horizontal que hicimos. Frente a la imagen view. Están a 20 de P. Y no debe haber más. Ya ya está bien. Entonces. Pues bueno. Yo creo que. Que así. Ya está cogiendo todo esto. Ya está cogiendo el horizontal 22. ¿Cuál es el horizontal 22? El horizontal 23. Horizontal 22. Está puesto a la pared derecha. Está puesto a la pared izquierda el 22. El 23. Está puesto a la pared derecha. Está puesto a la pared izquierda. El 21. Está puesto a la pared derecha. Está puesto a la pared izquierda. Está con arriba. Una. Una regla. Pues ver esto. Cómo está quedando en últimas. Ya en tipo de negativos. Sino en positivos. No se va a ver nada. Si yo salgo de ahí. Esto no se va a ver nada. Esto no se ve ahí nada. No se ve ahí nada. Pero ya puedo poner ahí íconos. Imágenes. Botones. Arriba. Abajo. A la derecha. A la izquierda. Y colocar puntos de separación con la columna que está en la mitad. Creo que así ya ha quedado nuestro código. Entonces así ha quedado nuestro código por ahora de la actividad 2. Como es importante que ustedes tengan el código. No yo. Entonces voy a coger todo este código que es de la actividad 2. Y control C. Y lo voy a pegar. ¿Dónde estaba? Nuestro. ¿Dónde estaba nuestro? Estaba todo lo que era código acá. Entonces aquí. Cerremos esto. Cerremos esto. Cerremos esto. Todo lo que era código. ¿Esto era de quién? Este era el código que había de. El Activity Main Activity. Está el controlador. Más abajo está el Activity Main. Entonces más abajo debería estar mi Activity Main 2. Por acá debería estar mi Activity Main 2. Entonces por aquí. Control B. Y acá se ha copiado el Activity Main 2. Todo el código que se ha copiado en Activity Main 2. Ya acá está. ¿Vale? Entonces el que necesite requiera. Ahí está el código para comparación. Hagan los puntos de comparación. Primero trabajen ustedes. Tiense en todo este gusto. Esto es harto trabajo. Yo sé que esto es difícil de hacerlo. Eso no es fácil. Pero si es el profesor el que se pone a hacerlo. Pues el que aprende es el profe. No ustedes. Ahí es que ustedes lo aprendan. Entonces por aquí está. Línea de comentarios. Monolínea de comentarios. Vista. La vista es la Activity. Main. Este es el Activity Main. ¿Quién? Activity Main 2. Si no estaba mal. ¿Esto era quién? Esto era. Esto era desde al 1. Era Activity-Piso Main 2. Activity-Piso Main 2. Ahí está el código. De su Actividad 2. Si lo tengo así. Yo creo que de esta forma. Y acá me va quedando más fácil colocar botoncitos que subir, que bajar. Por ejemplo, acá podemos colocar ¿qué? Desde la línea de paletas. Por acá habían unos botones. Puedo colocar un Imagine Botón. Voy acá a colocar un Imagine Botón. Un Imagine Botón que diga. Bueno, coloquémosle esta flecha por ahora. Flecha a la izquierda. Coloquémosle una flecha a la izquierda. ¿Cuál? Por acá había una. Esta flechita a la izquierda. Así. Déjémosla por así. ¿Listo? Entonces, ahí ya quedó este. Este con una flechita a la izquierda. Creo que para que me quede. Coge todo el espacio. Todo el espacio de esta. Esta fila. De este layout. Tipo vertical. No debe ser Match Parent. Sino Graph Content. Acá Graph. Ah, no. Match Parent. Venga, a ver. No. Para que me coja el espacio completo. Debe coger todo el tamaño. Todo el tamaño. Todo el tamaño. Y el tamaño está sobre. ¿Cuánto? El tamaño está sobre ancho. 309. No. Esto es Imagine View. El tamaño está sobre 123 y 100 dp. Está sobre 123 y 100 dp. O sea, que el botoncito. Debería quedar en 123 dp. Y el otro. 123 que era dp. 123 dp. Y el otro coso era ¿Cuánto? Y 100 dp. 123 y 100 dp. Entonces este 123 y 100 dp. Enter. Ahí la cogió. Ahí la cogió toda. ¿Vale? Un botoncito más bonito. Botoncito más bonito. Como quieran. Sí. Que a la izquierda. Ah, bueno. Yo lo quiero trabajar es. Ya. El botoncito. Control C. Este botoncito. ¿Dónde quedó este botoncito? En la línea de componentes. El imagen botón. Control C. Vamos a colocar. Control C. Este imagen botón. Ah, falta de darle ese nombre. Imaging botón. Coloquemosle que este va a ser mi imagen botón. Imaging. Imaging botón. Imaging guión piso. Imaging guión piso. Botón. Número. Estoy en la actividad 2. Primer. Imaging botón. Control C. Es mi primer. Imaging botón. Y. Entonces. ¿Dónde está el imagen botón? Todo este imagen botón. Control C. Y lo voy a copiar. A este. Y lo voy a copiar en esta ruta. Aquí. Entonces. ¿Este quién sería? Este va a ser mi línea layup vertical 24. O sea. Que acá en el línea layup vertical 24. Dentro del 24. Dentro del 24. Puedo estar colocando mi otro botoncito. Acá. Este sería. En el anterior. Coloqué mi imagen botón. 21. Acá también quedó con error. Porque están con el mismo nombre. Entonces. Este debe ser 22. ¿Vale? Entonces. Ya que están los dos. Uno a la izquierda. El otro debería ser arriba. ¿No? A la izquierda. A la derecha. Debería ser otro arriba. Y otro abajo. Para que tengan las direcciones. Para mover sus hardwords. Control S. Voy a. Otra vez. Coger todo ese. Imaging botón. Todo este 22. Control. E. C. Pegarlo. Entonces. En el línea layup vertical. 25. No es sobre línea layup vertical. 26. Es decir. Sobre esta línea layup vertical. Entonces. En el 26. Lo voy y lo copio. Veamos. Pongámoslo. Por acá. Y ya no puede ser el botón 22. Sino. 23. Segunda interfaz gráfica. Tercer botón. ¿Vale? Control S. Guardé. Y veamos a ver cómo quedó. Sí. Allí ya quedó. De pronto. Ya este no debe ser a la izquierda. Debe ser de izquierda a derecha. Entonces. Cámbiale. Si puede cambiar la ruta de esto. No hay como un. 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 Diferente. Flechita. Una flecha distinta. Una flecha distinta. Una flecha distinta. No hay por ahí. Una flecha distinta. Una flecha. Una flecha. Busquen. Una flecha. Una flecha. Que sea de izquierda a derecha. Mmm. Esas no son flechas. Esto que nos sirve como para. Una flecha. Una flecha. Una flecha. Está. O esto no se podrá rotar. Que rotáramos la flecha. No. Ninguna de esas flechitas. Una flechita. De izquierda a derecha. No. De derecha a izquierda. A ver. Una flechita para el otro lado. Una flechita para el otro lado. Una flechita para el otro lado. Coloquemos esta por ahora. Listo. Coloquemos esta. Pero si vamos a colocar esas. Pues veamos a ver. Si este también tiene. Tienen. A ver. Veamos. Este botoncito. Si tienen las otras flechas. Así como triángulos. Estilo triángulo. Este. Este. ¿Cuál es este? Este es Imagine Botón 22. O sea que Imagine Botón 22. Le voy a cambiar. Le voy a cambiar. La gráfica. Imagine Botón 22. ¿Dónde está la gráfica de esta vaina? ¿Cuál era? Este. Esta era. Entonces no le voy a colocar esta. Quiero que sea tipo flechita. Esta flechita. Así como esta flechita. Entonces búsquenme en una flechita así como esa. Una flechita como esa. Pero volteada. Para el otro lado. Así. A ver dónde está esa flechita. Esta no. Ahora que me toca girarlas. Desde. Desde. Como es de. Dibujo que haya que hacer los giros. Una flechita al otro lado. Una flechita al otro lado. ¿Dónde hay una flechita al otro lado? Una flechita. Pero esta. Pero esta ya no la estoy tomando así. Una flechita. No. Eso va a tocar. Ahora. Bueno. Dejémosla así por ahora. Así las flechas no estén como. Coherentes en gráficas. Pero sí por lo menos en dirección. Que están coherentes en dirección. Una a la derecha. Otra a la izquierda. Esto también le pueden colocar. Un atributo como izquierda, derecha, arriba y abajo. Si van a mover motores. Izquierda, derecha, arriba y abajo. O si van a mover un ascensor arriba y abajo. ¿Vale? Entonces. Este. Este botoncito. Pues me gustaría en la mitad. Colocarlo como en la mitad. Pero mire que se me abrieron los otros dos. Se me abrieron. Ya quedó como bien. Y este. También lo coloco por aquí. Por aquí. No. Esto va a tocar. Nuevamente. Entonces. ¿Cuál es este? Este fue el 21. El botón 21. Magic botón 21. Control C. Y lo voy a pegar. ¿Dentro de quién? Voy a pegar dentro de estos de abajo. El lineal layout horizontal 3. Entre el lineal layout horizontal 3. ¿Dónde está el lineal layout horizontal 3? Vertical. Vertical. Este es horizontal. Horizontal 3. Este es el lineal layout horizontal. Y va a estar en la mitad. O sea. Que va a estar por acá. Y el botón. Pues lo puede ser 21. Si no debería ser. ¿Cuál es? Botón 20. Izquierda 1. 2. Izquierda. Derecha 2. Arriba 3. Este sería el 4. Control S. Guarda y. Ve a ver cómo quedó esto. Imagine botón. ¿Por qué este Imagine botón? Es que el Imagine botón todavía no tiene diseño. Por lo menos el Imagine botón todavía no tiene. No tiene como. Un ícono. Hay que meterle un ícono al Imagine botón. Entonces. Un archivo fuente. Metémosle. Uno que va para arriba. O entonces es este. ¿Dónde lo metí? No. Imagine. ¿Dónde quedó ese? El botón. Este. ¿Por qué no cogió? El botón 24. No cogió. El 24. ¿Lo metí bien o no? En el código. Imagine botón 24. Quedó entre el 28. 29. Vertical. 29. 28. 27. Ahí quedó bien. Imagine botón. ¿Pero qué pasó? Imagine botón. Control X. Acá pasó algo. Acá. Control. No. Control Z. No. Tomémoslo del control. Primero. Que era el de arriba. El botoncito. Que este. Tomémoslo de este. Este era el lineal. Imagine botón 21. Imagine botón 21. Este es el 21. Imagine botón 21. ¿Dónde quedó este? Imagine botón 21. Este. Que lo estoy metiendo en la mitad de la columna. En el vertical 24. O sea que voy a hacer lo mismo para el de abajo. O sea que viene el. 27. 29. En el 28. Acá debería quedar. Control S. Y no va a ser el 22. Sino. ¿Cómo es? Izquierda. Derecha. Arriba. O sea sería 24. Ya. Control S. Y vamos a ver qué pasó. Y entonces el 24. Este es el 24. Coloquemosle cualquier gráfica. Y no me la está tomando. Cualquier gráfica. Y no me la está tomando. ¿Qué pasa? Imagine botón. ¿Qué pasó acá? No me la está tomando. Control X. Design. Quería colocar este mismo. Control C. Le di ahí Control C. Botón. Acá dentro este. Dentro este. Dentro este. Imagine botón. Ahora sí lo tomó. Ahora sí lo tomó. Tal vez es que esto no tiene. Tiene algo mal en programación. Tiene algo mal en programación. Este lo está tomando bien. No sé si lo está tomando bien. ¿Por qué? Dentro del. Imagine botón. El vertical. ¿Qué le pasó? Al vertical. Venga a ver. Al vertical. ¿Qué le pasó? Imagine. Línea layout. Línea layout. Línea layout vertical. Esto acá. Este como lo coloque. A 5 dp. Con 100 dp. Línea layout. Este línea layout. Viene dentro de este. 5 dp. Dámale 123. A ver. Control C. En el ancho. 123 dp. Control S. A ver. ¿Qué pasa? Ahora sí. Ya cogió. Control S. Era 123. Veamos. A ver. Allá arriba. Este. Línea layout. Vertical. Era 123. Pues acá sí la está cogiendo. En el de abajo no la cogió. Venga a ver. 123. Control Z. Control Z. Es 123. 123 dp. 123 dp. Ay. 123. Control Z. Tabor F. Tabor F. Todo. 123. 123. Control S. Y. Veamos a ver. Entonces. Veamos a ver. Si ahí sí nos da el resultado esperado. Uy no. No, 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 no. Este lo metí. Fui a mano derecha ese. ¿Qué hice? Línea layout vertical. Imagine button. Lo metí. Fui como a mano derecha. Está el horizontal 21. Está el vertical 21. Está el vertical 22. Porque la puerta de cierre del vertical. No la coloqué. ¿Dónde era? Debe ser aquí. Ahora sí la puerta de cierre del vertical. Ahí sí ya debería quedar. O sea el botón está quedando dentro del vertical. Este. Está quedando ahí dentro del vertical. Veamos a ver. Si quedó o no quedó. Control S. Design. Sí. Allá quedó bien. Allá quedó bien. Pero lo que son ya los símbolos. Uno debe ser arriba y otro abajo. Si ustedes van a una panadería. En vez de colocarle esas Imagine button. Pues cámbienle los diseños. Colóquenle una pizza. Colóquenle una hamburguesa. ¿Vale? Yo en este momento. Estoy trabajando estos consignos de las flechas. ¿Vale? Entonces en este Imagine button. Voy a colocar un símbolo de flecha. Que sea como de arriba para abajo. De arriba uno queda. O sea este sería. Vamos a ver si este de ahí. Este. O sea que aquí. Este Imagine button. Va con el otro símbolo. Yo no sé qué símbolo tomé por ahí. Un símbolo este. Ya vamos a ver. Este. Entonces que si usted quiere. O claro que este es como que uno toma ese. Este debe ser el de arriba. Este está mal. Este debe ser el de arriba. Este. Este debería ser como el de arriba. Este. Y este debería ser el de abajo. Cuando uno prime normalmente esto. Viene así arriba. Abajo. A la derecha. A la izquierda. Y este. Pues si podemos colocar como todos con unificados. Que vengan todos unificados. Este Imagine button 21. Imagine button 23. ¿Cuál es? Este 23. ¿Cuál es? Imagine button 23. ¿Ves? Es. Es este. Entonces a este cambiémosle. A ver si podemos conseguir los que todos están unificados. Imagine button. No. Background no es aquí. ¿Dónde queda? Acá. Este. Pero que quede como con estas flechitas. Algo unificado. Que vengan unificación. De criterios. De símbolos. Entonces. Ya cogí unas flechitas. Yo no sé dónde salieron. Este. Acá. Acá. Una flechita a la derecha. No hay de esta. Una flechita a la derecha. Que vengan de esta. Una flechita a la derecha. Si esta es a la derecha. ¿No? Este va a tocar. ¿Listo? Y este. Entonces. Este Imagine button. Este. Pues que venga con ese mismo estilo de flechas. Entonces que venga con ese mismo estilo de flechas. Que venga con el mismo estilo de flechas. Hacia la izquierda. Busquemos esa flechita. Una flechita a la izquierda. Igualita. Para que es la única que me queda. Para que todos queden. Bueno. Este. Entonces veamos a ver si este se lo cambiamos. Y le ponemos. Bueno. Ya va quedando algo así. Entonces. Si la corremos. Si corremos la aplicación. Pues nos va a correr desde la primera actividad. Tendríamos que cambiarle en el manifiesto. Para la segunda actividad. Para que nos esté viendo como está corriendo esta actividad. Como yo quiero correr la segunda actividad. Tendría que cambiarlo desde el manifiesto. Si le dan al 1. Y en el manifiesto. Por acá en el manifiesto. Ahí nos dice. Quién es el que arranca corriendo. Qué actividad. Entonces. Yo acá tengo que cambiar la actividad. Que me arranque. No quiero que me arranque la actividad 1. Sino la 2. En actividad 2. Ahí ya me está corriendo la actividad 2. Creo que me arranca la actividad 2. Manifiesto. Actividad 2. Bueno. Creo que ahí ya va a arrancar la actividad 2. Entonces. Miremos desde nuestra actividad 2. Acá a ver cómo está corriendo esto. Cómo está jalando esto. Entonces. Run. Run up. Y. ¿Qué pasó? Entonces. Acá. Entonces. Veamos. Si está arrancando. No. O si está arrancando desde la actividad 1. Desde la actividad 1. Está arrancando. Y. No. Queremos que arranque desde la actividad 2. En el manifiesto. Dónde está esto. Se cambia. Android. Por acá. Está tomando por defecto la ruta de la actividad 1. Actividad 2. Creo que está acá cogiendo la. Main actividad. Main actividad. Debe ser acá. Ta 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 ta. Listo. Ya un momentico. Ya. Ya. Hoy. Este debe ser desde acá. Creo que para que nos corra la segunda actividad. Control S. Corramos. Cuéntame. Ya son las 5 y 16. Esto ya acabó. Quiero. Grabar el video. Sacar el video adelante. No la actividad 2. No la pudimos correr. La actividad 2 la podemos correr. Venga. Corremos esa actividad 2. Está desde el manifiesto. Aplicación Android. Mi map. Mi map. True. En actividad 2. Así que acá salió un error. Nombre. Punto. Main actividad 2. Control. Z. Tenía. Pues main actividad 2. Entonces dejémosle acá main actividad 1. Control S. Y veamos a ver si así nos corre. Y corramos esto. Run. Esta es la vieja. Está arrancando. Va a arrancar la nueva aplicación. Sí. Ya. Listo. Después es colocarle funcionalidad arriba, derecha, izquierda, a la derecha. Dependiendo del hardware que ustedes tengan.